Algo me pasó cuando te vi Que supe que era pa' mi Vamos a empezar un juego Y pega, pega, pégate y baila Dale, dale, la rosa me baila Pega, pega, pégate y baila Si Dígame usted Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita linda dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita linda dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener Nena se me sincera Que tu flow me quema, me quema Ay chiquita tu piel me notiza Y te quiero besar ya deprisa Algo me pasó cuando te vi Que supe que era pa' mi Vamos a empezar un juego Y pega, pega, pégate y baila Dale, dale, la rosa me baila Pega, pega, pégate y baila Así, dígame usted Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita linda dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita linda dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener Cosita cianonía Cosita linda dímelo ya Recuerda Cosita linda dímelo Cosita linda dímelo Cosita linda dímelo demo Cosita linda dímelo Cosita linda dímelo Cosita linda dímelo Cosita linda dímelo Podrisa Explorer Cristina linda dímelo Gracias por ver el video